¡Suscríbete al canal! 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 jamás, y no lo voy a hacer nunca. ¿A quiénes escoge? ¿Qué personalidades? Bueno, ya, volví ya entrando a Hernán, mi querido Fernando. Gracias por la invitación. No, al revés, al revés. Yo creo verdaderamente que la broma es algo muy serio, y que reír es un requisito de la salud, aunque haya motivos para llorar. Claro. Reír nos hace bien. Claro que sí, ¿no? Y yo feliz de caracterizarlo, don Fernando, como siempre. Muchas gracias. Con mucho respeto. Ojo, Fernando Carvalho conduce lo chistoso también, pero... Cuando me invitan voy, cuando me invitan voy, porque me hacen reír, y porque aprendo mucho. Y aprendo mucho de tu capacidad de observación, porque para poder imitar tienes que saber cómo piensa la persona, cómo se expresa, cómo gesticula, y cuál es su timbre de voz, incluido el mío. Claro, efectivamente. Ya llegó un momento de verdad, don Fernando, que allá los muchachos se me están diciendo en otro ambiente de la radio, a ver, que despida Fernando, despídeme como don Fernando. Chao, chicos, hasta luego. Y se matan de risa, o sea, bueno, les gusta la imitación, y yo feliz, de verdad, feliz de imitarlo, parodiarlo, porque de verdad me ha servido. Yo como Fernando Carvalho conduzco los chistosos. Me alegro mucho. Todos los días. Usted tiene presencia aquí. Bueno, la próxima vez yo voy allá de cuatro a cinco, y tú ves acá de seis a siete. O sea, que usted me va a tener que pagar regalías. Las cosas como son. Regalías. Muy bien. Ahora, yo quisiera saber si te has encontrado con alguien, ¿qué reacciones mal ante tus imitaciones? ¿Algún político, algún delgente que se sienta ofendido, que te haya llamado la atención? No, no, nadie, nadie. Todos felices. Porque esto ha comenzado, creo que con Montesinos y con Alberto Fusimori, y se han prosiguido hasta los más recientes. Todos. Jorge Montoya, y por supuesto que Pedro Castillo, ¿no? Sí, todos, todos. No hay ninguna queja. No hay ninguna queja. No sé, el presidente Castillo si se habrá quejado, pero no, bueno, lo parodiamos. Ahora, una cosa sorprendente es que hayas recibido físicamente, personalmente, a Caníbal. A Caníbal, claro, en el aniversario de los chistosos felicitó la invitación. ¿Cuántos años llevan ya? ¿Cuánto a quién? Chistoso. ¿Cuál es su aniversario? Chistoso. Este 14 de febrero del 23. Día de los enamorados. Día de los enamorados, 30 años. 30 años. Cumplimos 30 años y hay que celebrarlo a lo grande. Hay que celebrarlo a lo grande. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. De todas maneras, usted es el invitado especial, obviamente. Por favor. Maestro de ceremonia de la aniversaria de los chistosos. Lo que tú me digas, yo haré. Ahora, algunas son más fáciles que otras. Algunas son más fáciles. Le voy a decir, Caníbal Torres fue sencilla, rapidísima a su imitación, a la imitación de Fernando Carvalho. Me costó un poquito, había que buscarle todos los detalles, pero ya tenemos ya experiencia en esto, ya tenemos tantos años que algunos son más fáciles, pero igual lo logramos poco a poco. Ya. Y, por ejemplo, has imitado a varios presidentes. Claro. Don Alberto Fujimori, Toledo, el doctor Alan García, y muchos, muchos, casi todos, alcaldes, alcalde Don Lucho Castañeda, que en paz descanse. Sí. ¿Y cuántos, cuántos? ¿López Aliaga? Ahorita lo estoy imitando a López. Ahorita lo estás imitando. Claro. Ya. ¿Y qué ministro quisieras imitar todavía? Y ministro, a ninguno, porque todos duran 15 días. Sí, porque no sé si se han dado cuenta. Sí, sí. Duran poco. Es bastante. Ahora, una cosa que ustedes prometían es, si no sabes por quién votar durante la campaña municipal, tienes que ver los chistosos. Tienes que ver los chistosos. Claro que sí, porque te informas de una forma entretenida y a veces ahí decides tu voto. ¿No? Y hasta he dado frases para los personajes. Para Toledo, en la campaña, en la última de las campañas presidenciales, don César Acuña decía, tengo plata como cancha. Y yo le di en una parodia al señor Toledo, le dije, no tengo plata como cancha, pero tengo cancha para gobernar. Y me dice, ¿la puedo tener? Claro, agarra su capaña. ¿Cómo hace uno cuando está de mal humor, o cuando está triste, o cuando está desanimado ante las malas noticias, ¿cómo hace uno para sobreponerse a eso e imitar y poner humor con la energía que tú tienes? Yo creo que llegó un momento, porque nosotros, minutos antes del programa, nos reunimos y preparamos. Creo que ahí nos olvidamos de todo, nos dejamos todo afuera. y entramos en otro ambiente, ambiente de decir, vamos a hacer esto, podemos parodiar esto, un poco que hacemos, cocinamos, esa es la cocina del programa. Vamos por acá, vamos por allá, y cuando salimos prácticamente nos olvidamos. Yo creo que después que terminé los chistos de recién nuevamente, luego está la normalidad. De acuerdo. ¿Cuándo es que te diste cuenta? ¿Qué edad tenías? ¿Cuándo te diste cuenta que tu talento innato para el humor, para los chistes y para imitar podía ser un oficio? Claro, de adolescente, tenía 12, 13 años, en el colegio imitaba al director, a los profesores, hacía reír a mis compañeros del salón. Yo salía a imitar al director del colegio y se reían y me di cuenta. ¿Nadie te jalaba las orejas? ¿Nadie te puso rojos? No, no, no. ¿Rojos en conducta? No, al contrario, al contrario, lo celebraban mis compañeros, lo celebraban. ¿Cuál es el límite, cuál es la frontera roja que no pasas cuando hay que hacer la sátira de alguien? Bueno, no ofender, no ofender, no insultar. Pero estás en el límite, hay que ponerse en el límite, ¿no? Sí, sí, sí. Caníbal, por ejemplo, el mismo nombre. Sí, bueno, pero esa chapa la tiene, ese apodo lo tiene de la universidad y sus mismos alumnos se lo han puesto y él lo ha aceptado. señor Carvalho, creo que le está llamando la atención por el tiempo, creo que le corresponde presentar a nuestro colega Valery Vázquez de Velasco y despedir el programa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, señor Fernando Carvalho por la invitación a su programa. Bueno, le vamos a dar pase de inmediato a una de las más grandes periodistas de RPP, para la señorita Valery Vázquez de Velasco. Adelante, Valery. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, don Fernando, gracias por esta, por este momento donde han estado, además, haciéndonos ver dobles a todos los televidentes. Vamos a comenzar rápidamente las claves como son. ¿Les cuento? ¿Les cuento lo que tenemos? Sí, por favor, adelante, adelante. Rápidamente, les digo que vamos a dar todos los detalles sobre esta comisión que va a llegar de la OEA y ya se sabe que son ocho miembros, se sabe que hay el canciller de Argentina, hay otros funcionarios que vienen de Belice, que estoy hablando como Fernando, me salió. Está también, hay funcionarios de Colombia y de otros países y finalmente este va a ser un conjunto de personas que van a garantizar principalmente la independencia en lo que finalmente se reporte de la situación que está viviendo nuestro país con esta crisis política. Así que comenzamos con eso y luego tenemos más información de las claves del día. Muchas gracias, Valeria. Hernán, ¿cómo le deseamos feliz fin de semana a los peruanos que quieren saber que hay un ministro de salud tan altura de nuestra necesidad? Una ministra de salud. Una ministra. Una ministra de salud. De verdad, de verdad, reciben, han entrado a la cartera y le están dando, de verdad, como piñata. Bueno, decirle, bueno, que tengamos fe, ¿no? La fe es lo último. ¿Qué se pierde a seguir trabajando? Pero me puedo despedir como Caníbal Torres. Por favor, Caníbal, Sin mordera. Señor Calvalo, muchas gracias por la invitación a su programa. Ya, yo quiero decirles a esos que critican, dejen de criticar, muchachitos tontos. Dejen trabajar al presidente. No, no nos van a atarantar. Ya, para eso me tiene a mí que soy un perro de presa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Hernán Fernando. Gracias a ustedes por su sintonía, que tengan un feliz fin de semana con muchas risas y mucha paciencia. Muy buenas noches.